Pensaron que aquello podía ser un embrión de lo que ahora es UPEIDET. Desgraciadamente, pues aquello no cuajó, aquello tenía muchas implicaciones políticas de distintos partidos y de personas por el medio. No fue una cosa como esta que ha nacido de la nada, directamente a través de Rosa Díez y de gente que hemos creído en ella y en ese proyecto, y de alguna manera que nos ha filiado. Con lo cual, quiero dejar bien claro, porque es verdad que eso es una cosa que siempre utilizan los demás para intentar acosarte o para intentar, de alguna manera, desprestigiar. Pero puedo decir públicamente que solo he militado en el Partido Socialista y ahora en la UPEIDET. Muy bien, pues perfecta la aclaración. ¿Cómo observas la actualidad política municipal en Sagunto? El pacto Partido Popular-Segregación Porteña y también la oposición, que también hace un trabajo. Bueno, yo es que... ¿Qué lo hace peor, el que gobierna o el que está en la oposición? Yo es que el pacto de segregación porteña y PP nunca lo he entendido. Partimos de la premisa. Es decir, yo no entiendo que un partido que además se le llena la boca de decir que no cree en Sagunto, que no cree en la ciudad, cómo se presenta a unas elecciones ni para qué. Primeramente nos vendieron que se presentaban a las elecciones para conseguir información, para hacer un expediente. Hicieron el expediente, hubo una época en la que es verdad que trabajaron, la época con Maribel y con Marcelino, con Dionisio, es verdad que trabajaron mucho para hacer un expediente. Pero resulta que aquel expediente, cuando se va Maribel y Marcelino, pues los dirigentes actuales lo dejan caer, el expediente que es, se rechaza, y aparece un nuevo expediente, aunque tampoco sabemos muy bien en qué situación está o cómo funciona. Lo que sí que hay es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde de alguna manera hace ver la línea por la cual están siguiendo todos los juzgados de España el tema de las segregaciones, y es el tema del interés general. Entonces, claro, no se entiende que un partido que se diga segregacionista pacte con el Partido Popular para estabilizar el Ayuntamiento de Sagunto y a la vez diga que si no hay segregación es peor. Pues mire usted, no. Si usted pacta con el PP, estabiliza el Ayuntamiento de Sagunto, y eso es bueno para la ciudad en general, porque resulta que de alguna manera la tensión no existe, la situación es mucho más tranquila, se están solucionando problemas, veremos si son mejores o son peores, pero lo que está claro es que el problema, lo que es la tensión esa de la segregación, hoy no se da porque usted está gobernando en teoría para todos por igual, con lo cual tenemos que pensar que la segregación en estos momentos sería peor que lo que en estos momentos tenemos, con lo cual no hay ningún tribunal que en estos momentos con lógica pueda pensar en tirar adelante una cosa que iba a crear un clima de mucha más tensión social que la situación actual que ellos han buscado. Con lo cual, por eso digo que no entiendo muy bien. En cuanto al tema de lo que es la gestión puramente clara, yo creo que la gestión que en estos momentos se hace en el Ayuntamiento la hace el Partido Popular. No hay gestión de segregación porteña. Yo creo que las políticas que se están haciendo, pues en el sub-2, con el tema de aumentar el número de viviendas por hectárea, el tema de las permutas y de las ventas de solares, el tema de lo de la gerencia, de intentar que el Ayuntamiento pague las obras de urbanización para después entregarlas a la Generalitat y que la Generalitat no aporte dinero. Yo creo que todo eso son políticas del Partido Popular, no son de segregación porteña, a no ser que los militantes de segregación porteña o los dirigentes de segregación porteña que están en el Ayuntamiento sean del PP, o sea, gente que ideológicamente estén cercanos al PP. Con lo cual, volvería a ratificarme mi posición. No es la política de segregación, es la política del PP. La haga el PP o la haga gente de segregación porteña que de alguna manera comparta esa línea de lo que es la derecha municipal. ¿Y la oposición? Bueno, yo creo que la oposición, yo creo, mi opinión personal es que yo creo que Izquierda Unida pues está en una línea como es costumbre con ellos, pues están defendiendo sus posiciones de alguna manera con menos medios. Yo creo que el ROM este que se aprobó en el Ayuntamiento ha sido un elemento para intentar ahogar a la oposición, sobre todo a los pequeños partidos. Creo que no es una buena práctica y pienso honestamente de que en el momento cambie la correlación de fuerzas del Ayuntamiento o entre nuevos partidos va a ser una de las cosas a modificar inmediatamente. Porque creo que en el Ayuntamiento de Sagunto todos los que hemos estado siempre hemos defendido el respeto a las minorías, siempre. En su día, después de un largo debate, se decidió que todas las mociones que se presentaron en el Ayuntamiento fueran debatidas, se aprobaban o no en función de las mayorías y minorías, y eso es la regla del juego, pero todas se debatían, se dejaba voz a todo el mundo para exponerlas y explicarlas, y ahora hay un recorte sistemático de ese tipo de derechos hacia las minorías que se culminó con la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal. El bloc, pues yo creo que con lo mismo, defiende sus teorías, yo creo que el bloc se equivoca porque está llevando sus posiciones hacia un saguntinismo que creo que no le va a beneficiar, porque se va a encerrar en sí mismo en Sagunto y no va a tener posibilidades de crecimiento más allá de lo que es el núcleo de Sagunto. Creo que se equivocan esas políticas, pero en fin, mayorcitos son y saben lo que hay. Y en cuanto al PSOE, yo creo que el PSOE necesita, desde mi punto de vista, un debate interno profundo de saber hacia dónde va, cómo y de qué manera. Yo creo que, por la gente que conozco yo del PSOE, dentro del grupo municipal conviven varias teorías de lo que debe ser el gobierno de la oposición. Yo hay algunos que los oigo hablar y los sigo y me gusta el discurso que hacen, a otras personas no me gusta, pero creo que el PSOE, en la oposición, yo creo que el PSOE tenía que ser mucho más duro, mucho más contundente en temas claramente como el tema del sub-2 o el tema del sub-4, que en estos momentos un empresario abandona lo que es el hacer las obras de urbanización y el ayuntamiento tiene que apechugar con ellas, con lo cual a los vecinos les va a incrementar más el tema sin que pase nada. El tema de lo de la urbanización de la gerencia, que la tenga que pagar el municipio porque resulta que los particulares se echan atrás porque no lo tienen claro aquello y le interesa eso para darlo a la generalidad. Yo creo que hay muchas de ese tipo de políticas que responden más a unos intereses muy de partido más que a unos intereses generales, que yo creo que el PSOE tendría que ser más contundente. Por ejemplo, hay un hecho que a mí y a mucha gente nos ha molestado y es que en todo el tipo de obras que se están haciendo ahora mismo en Sagunto, donde se van a invertir casi 30 millones de euros entre el plan de Zapatero, el plan de Camps y la aportación municipal y tal, pues no se haya primado las empresas de Sagunto a la hora de contratar gente. No estén empresas de Sagunto con trabajadores de Sagunto son los que estén haciendo las obras. No se haya hecho un baremo donde se haya primado esa gente. Después que el tema de las obras, por ejemplo, que se haya buscado, no hayan sido unas obras que tal y como prevé el plan Zapatero lo importante era contratar gente, más que hacer obras o más que hacer proyectos que se pueden hacer en otras épocas y circunstancias, en este momento se trataba de contratar mucha gente y en Sagunto tenemos dos planes que hubieran dado mucho trabajo. Uno es el plan de aceras, que lleva ahí dormido en el sueño de los justos y que hubiera creado muchísimos puestos de trabajo, sabes que eso es mucha mano de obra manual, poca inversión en maquinaria y mucha mano de obra, muchos jornales, y otro es el plan del carril bici que también está aprobado hace tiempo y que tampoco está desarrollado. Y entonces yo creo que ahí el gobierno, por lo que sea, y la oposición tampoco ha hecho mucho esfuerzo en ese terreno, pues yo creo que hemos dejado pasar una oportunidad para, en vez de contratar pues 350, 400 personas durante siete meses, haber contratado mil, porque en estos momentos en Sagunto estamos ya con seis mil y pico de parados. Miguel, se nos ha agotado el tiempo, muchísimas gracias porque tendrás más ocasiones de venir, si así lo... Cuando queráis, si lo decidís vosotros. Perfecto. Ahora que nombrabas lo de las obras del plan Zapatero, CAMS, etcétera, el viernes a las 11 menos 10 de la noche podemos ver un reportaje que hemos preparado con el alcalde explicándonos qué se está haciendo y luego lo podemos criticar, si te parece. Bueno, me parece muy bien. Yo creo que sería interesante preguntarle por qué ese tipo de obras y no obras que hubieran dado más faena, ¿no? Y por qué no empresas del pueblo. Bueno, como el programa creo que está grabado y no sé si le hemos hecho esas preguntas, se las haremos en la próxima vez que lo invitemos, me tomo nota y se las haremos. Ahora nos vamos a ir a una muy breve pausa de publicidad y regresamos enseguida.